Por ahí decidí que bailar desde hace rato Marques Ahora para que se acaba el tiempo Así que pues, échale compadre Água movido, dice así compadre Márquenle bonito ¡Vamos! 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 A veces cuando, en cuando son losfanidos Que ahora ayuntos cumplidos Que cantaban para sus inscritos Miren nuestro cantidad de madera Miren, decir restaurante la vida Miren, decir remorque de la que hasta en la vida Miren, esto de tucreas de maradona ¡Gracias! ¡Gracias!